¿Quién fue que dijo que el mensaje no llega? ¿Quién fue que dijo que con rap no se brega? Ya, llégale más, brother, que estos son los códigos reales. No venderé el champa, sabía que Jesús peleaba por el alma mía. Los envidiosos quieren verme perdido y encadenado. ¿Quién fue que dijo que el mensaje no llega? ¿Quién fue que dijo que con rap no se brega? Lamentablemente no sé si te preparaste para esto. Tuve que soltarlo para que entiendan que pertenezco a la ola positiva a la cual solo obedezco. ¿Quién me ilumina cada día cuando amanezco? Estremezco cuando de rodillas me aparezco a darle gracia pero con temor cuando desobedezco. Limpio como el polo de una batería con refresco mi mentalidad y alma de la fe yo no carezco. He cometido errores en el pasado, me han dejado una lección de vida que he superado ya que no he parado y en este camino he preparado mi mentalidad para un futuro más organizado. He cambiado la manera de cómo ver las cosas, Dios no se equivoca y a veces perdiendo es que se goza sobre cosas que en realidad no fueron la gran cosa. Y nos damos cuenta luego de la paz que se rebosa una rosa con espina, dolor experimentado. La traición no tiene nombre y viene de un cercano apodado hermano que se te dobla como sábana y que déjalo ya que el calma pesa demasiado. Sigo trabajando, asimilando mis pasos, yo no me atraso porque en realidad no creo en el fracaso. Repelo tu discordia, lo puro tan escaso ya que vale más que un dole con diamante en el brazo. ¿Quién fue que dijo que el mensaje no llega? ¿Quién fue que dijo que con rap no se brega? La vida del guero, placeres supero. No vendere mi alma, por fama hay dinero. No vendere mi alma. Ya, llégale más brother que estos son los códigos reales. No vendere mi alma. Los envidiosos quieren verme perdido y encadenado. Me miro al espejo y a veces ni me conozco de la manera que vivo, a veces parezco un monstruo. El pecado a mí me llama, el pasado a mí me jala. Estos demonios a mí me engañan como si tuvieran alas. A veces quiero volver, pero yo sé que Dios es fiel y Lucifer es como que me quisiera comer. Estoy aquí, mirando como mi bosque se quema, viendo a estos chamacos explotando a cualquiera. A veces estoy concreto, va chocando con madera. Qué feliz me ven a mí cuando me miran por fuera, pero adentro. A veces no sé ni lo que hago, hago lo que no quiero hacer. Super estoqueado, Jesucristo, ayúdame que estoy desesperado. Los envidiosos quieren verme perdido y encadenado, arrodillado. Sé que no merezco tu perdón, pero yo sé que ya mi vida está fuera de mi control. ¿Quién fue que dijo que el mensaje no llega? ¿Quién fue que dijo que con rap no se brega? La vida del guero, placeres supero. No vendere mi alma, por fama hay dinero. No vendere mi alma. Ya, llégale más, brother, que estos son los códigos reales. No vendere mi alma. No sabía que Jesús peleaba por el alma mía. Desde que cumplí los 12 vi que nadie me entendía. Eso escribía. En vez de tener la tele prendía. No sé cuántas libretas llenas de rimas tenía. Y me pasaba la noche rapeándole las almohadas mías. A ver si hablaba con el techo pa' ver si me respondía. Y me sentía igual que Cancerbero en Jeremia. No sabía que Jesús peleaba por el alma mía. Sé que hoy día sigue batallando por mí todos los días. Me arrodillo y le pido perdón por todo lo que hice. Aunque ya no siento dolor que da marcas y cicatrices. El pasado sigue trastornando un poco mi presente. Sin saber que mi futuro Cristo ya es el presidente. Aquí termino. Aunque he sido mucho los años de luchas. Pero sea de bendición pa'l que me escucha. Por el 401. Seguiremos en oración y ayuno. Como nuestro movimiento no hay ninguno. For one, for life. Tiempo es que dijo que el mensaje no llega. Tiempo es que dijo que con rap no se brega. La vida del guero. Placeres supero. No vendere mi alma. Por fama y dinero. Gia. Llegale, my brother, que estos son los códigos reales. Junta histórico. El verdadero Cofla. Temperamento. Big Daddy. La Catedral. Dime, Dani. Providencia.